Aquí en Ogales esta tarde se suscitó un percance, está viendo las imágenes, un conato de incendio que por fortuna, gracias a la intervención de elementos del cuerpo de bomberos y de uno de ellos que se encontraba en su día de descanso, pero muy cercano al sitio, pues lograron sufocar las llamas, el incendio que se esparcía ya por este techo, por este tejabán de fibra de vidrio rápidamente en cuestión de segundos al soyama, aparentemente fue un flamazo que provocó un cilindro de gas de 10 kilos al momento en que el propietario realizaba la limpieza, se acomodaba lo que es ya todo el material para iniciar sus labores en este restaurante, el cilindro tenía una fuga de gas, encontró un punto de ignición y agarró lo que es el tejabán, el techo, aquí está este cilindro con fuga que fue lo que ocasionó este percance, no se reportan personas lesionadas, los hechos esta tarde en la calle Hermosillo y Altar, aquí muy cerca en la colonia Granja, le comento, afortunadamente la intervención del cuerpo de bomberos no permitió que se propagaran las llamas en este restaurante. Gracias por ver el video.